Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en el principal tema de portada del Semanario Universidad de esta edición. En esta semana usted puede leer, país atrapado en la diplomacia del estadio regalado, en relación con el préstamo chino para la carretera a Limón. Además, una noticia exclusiva del Semanario Universidad, las cenizas de Chabela Vargas serán esparcidas en Costa Rica. También puede leer, el 29 de noviembre asume el cuadragésimo presidente de la Federación Estudiantil de la UCR y además Honduras reabre las heridas del pasado golpe militar en una cobertura especial del Semanario Universidad en las elecciones en Honduras. Y también el Conservatorio de Castella celebra 60 años de existencia. En esta ocasión nos acompaña el diputado del Partido Acción Ciudadana, Manrique Oviedo, y vamos a profundizar en la polémica que ha habido en torno al proyecto de ley para autorizar el préstamo chino para la carretera a Limón. Es un placer contar con usted en nuestro programa, don Manrique. Y para comenzar, lo que le quería preguntar es, ¿por qué usted objeta este proyecto de ley? Que todos dicen que es muy necesario para el país y que la carretera tiene que hacerse. Lo comienzan a pintar a usted como un ogro en contra del proyecto. ¿Por qué lo objeta? Bueno, para empezar, como dice usted, y empezar bien, un saludo a usted y a la audiencia, por favor, si me permite. Por supuesto. Realmente es un placer para mí estar en Canal 15. Mire, yo creo que cualquier costarricense con dos dedos de frente no requiere más. Puede estar seguro de que esta es una obra de infraestructura que indiscutiblemente el país la requiere. Es cosa de ir a Limón y usted va a darse cuenta que esa ruta está absolutamente colapsada por una parte y es un peligro para la vida de las personas que ahí transitan. Por supuesto que se requiere la ampliación de la carretera. Lo que no se vale es que el gobierno anunciara en septiembre de 2012 que iban a contactar y a realizar las gestiones para afinar bien los costos de la obra que en diciembre del año pasado iban a enviar el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y que no lo hicieran. Que se fuera el presidente Lieberman a negociar a China en dos oportunidades, en septiembre y en junio-julio de este año y que no pasara nada. Se esperen incluso que ya hubiera vencido inicialmente el contrato que venció en agosto y que se requiriera una ampliación a diciembre. Todo eso ha ocurrido en el Ejecutivo. ¿Qué tiene el proyecto ahí? ¿Cuál los están presionando para que salga cuanto antes? Según ellos. Y dicen, ustedes van a revisar esto. Viene un convenio internacional entre países que es el artículo 1 que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y se aprueban de oficio, por decirlo de alguna forma, en un tema particular. Pero trae amarrado una serie de elementos que quieren que nosotros hagamos los controles que realizan unas grandes instituciones que se han creado a través de la historia de nuestro país, precisamente para tener controles y hacer bien las cosas, como la Contraloría. Si nosotros aprobamos esto tal como está, de acuerdo al artículo 7, sacamos a la Contraloría de esto y no puede hacer sus evaluaciones. El tema... ¿Y qué evaluaciones ha podido hacer hasta ahora un árgano como la Contraloría, que tendría que...? No ha hecho ninguno. No ha hecho ninguna. Pero bueno, usted me ha preguntado, digamos, inicialmente por el proyecto de ley. Objeciones. Para iniciar, la traducción está mal hecha. Hay incluso hasta párrafos que se omitieron. Confunde los términos de deudor, confunde los términos de prestamista y prestatario y pone a Costa Rica como prestamista. O sea, tiene errores tan elementales como esos. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tan serio fue esta traducción? Si este es un proyecto que realmente lo requiere el país y, por supuesto, que queremos aprobarlo, ¿cómo es que son tan irresponsables de realizar un trabajo de este tipo y ni siquiera revisarlo y mandarlo así para la Asamblea Legislativa? ¿Ya la impresión que se espera que sea aprobado de trámite? Bueno, eso es lo que yo creo, porque resulta que hemos hecho gestiones para que, aparte de la información que ya poseemos, que fue la información del Banco Central, del Mideplan y del Ministerio de Hacienda, así como el proyecto de ley que fue presentado, aún en mi despacho he solicitado información que no se me ha brindado. Además de los problemas de traducción, ¿qué otras situaciones sustanciales? Tiene problemas de legalidad, tiene problemas de legalidad, problemas y problemas de constitucionalidad. Estos problemas de legalidad son clarísimos en cuanto a que, según lo que está aquí planteado, queda de lado la legislación ambiental, de alguna forma nos metemos a modificar la ley de lo contencioso administrativo, porque da plazos de resolución para estos tribunales, modificamos la ley de expropiaciones y de acuerdo a consultas jurídicas que hemos realizado, nosotros no estamos, a pesar de ser facultados, ni siquiera con una votación de 38 o 42 para diputados a favor, para realizar estas modificaciones. ¿De acuerdo con lo que usted me dice? Digamos, la ley crearía como un espacio, por llamarlo así, ad hoc, para sobrepasar o saltarse las normas que ya existen en términos ambientales o de legislación civil. Sí, usted lo dice muy bien. Y hay otro elemento que es primigenio, que es que el CONAVI, que es una institución con personalidad instrumental, no está facultado para realizar las gestiones que ha realizado al día de hoy comprometiendo las finanzas del Estado costarricense. Entonces, hay un principio en derecho que dice que esto no puede ser subsanado ni siquiera con una ley posterior. Entonces, esos son elementos, digámoslo así, de tipo que se encuentran presentes en el documento. Para mí es vergonzoso leer en el convenio un artículo 8 que ya se titula Misceláneos, donde dice que Costa Rica no puede apelar a temas de soberanía para dirimir algunos conflictos. Eso para mí es ofensivo. Además de que todo se gestionaría en China. Igual, ese artículo 8 es claro en señalar que de existir conflictos estos deben dirimirse amistosamente. Y en caso de no ser así, se dirimirán en Beijing en un organismo que se llama CETAC, que es un organismo de resolución de controversias chino, por ponerlo de alguna forma, bajo las leyes de ellos. Y allá en China. Entonces, se crea una situación de indefensión. Bueno, tal vez de indefensión no es el término absoluto ni correcto, pero sí de desventaja cuando lo que estamos adquiriendo es un crédito comercial, como ir a cualquier otro banco a solicitarlo. Y esto es inaceptable. En el próximo bloque vamos a profundizar en los detalles de este contrato que el diputado Manrique Oviedo, de este proyecto de ley que el diputado Manrique Oviedo está objetando. En unos momentos regresamos, que es allí que volvemos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista, aquí en su canal UCR. En esta ocasión estamos conversando con el diputado Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana, acerca de las objeciones que él está haciendo al proyecto de ley del préstamo para construir la carretera Limón, un préstamo que estaría concediendo el gobierno chino. Don Manrique, usted señalaba algunos problemas de legalidad en este proyecto de ley y en las condiciones que está poniendo el gobierno chino. Exactamente, digamos, en el tema ambiental, ¿cómo dice usted que se están, que se está sobrepasando o ignorando la legislación ambiental de la licencia? Para citarle solo un ejemplo, hay una serie de normas y procedimientos que se deben incluir, por ejemplo, la consulta pública, en fin, varios procesos que se hacen, que tampoco es que retrasan en demasía el proyecto y con esto está quedando todo de lado. Hay otro elemento que es que al ser una empresa impuesta por el ministro de Obras y Transportes Chino, esto viola el artículo 182 de la Constitución Política, claramente. ¿En qué sentido? En el sentido de que el artículo 182 dice que las obras de infraestructura pública deben ser licitadas, donde debe haber participación y una serie de aspectos más que están incluidos en el artículo, y aquí, en el artículo 7 del proyecto de ley, está diciendo claramente que se omite todos los procesos de contratación administrativa, excepto, vea usted, la Constitución Política. Entonces, hay elementos contradictorios dentro del mismo proyecto de ley. Pero detengámonos un momento, si usted me lo permite, en la empresa Chek. ¿Qué es un tema que le iba a consultar? Porque usualmente si a uno le dan un préstamo para construir una casa, el banco le da a uno el préstamo y uno escoge quién le construye la vivienda. Eso ocurre en el ámbito familiar y ocurre en el ámbito de un Estado. ¿Aquí cómo es que está operando esto? Porque el préstamo está ligado y condicionado a que se contrate a la empresa Chek China. Hay un convenio de entendimiento que está citado aquí en la exposición de motivos del proyecto de ley, donde establece que ya existe ese compromiso y además que es el ministro, se señala que es el ministro quien nos impone esa empresa. Pero, ¿qué pasa con Chek? Chek es una empresa, de acuerdo a lo que está en el mismo proyecto de ley, porque antes me decía en alguna oportunidad el viceministro que no, que no era cierto, que Chek no estaba penalizado. No, no, detengámonos un momentito. ¿A dónde estaba eso? Mire, en el mismo proyecto de ley se señala que Chek es una empresa que se formó en el año 2005 por dos empresas chinas. Una empresa constructora de puertos y una empresa constructora de carreteras y puentes. Y estas dos se unen y forman Chek. La información que hay en internet de parte del Banco Mundial es que la empresa constructora de carreteras y puentes fue penalizada directamente por el Banco Mundial y está inhabilitada para hacer obras de infraestructura en el mundo en 188 países financiadas por este banco. ¿Hasta cuándo es que está esa inhabilitación? Al 2016, una cosa así. No recuerdo, no le puedo precisar la fecha ahorita. Y resulta que ellos nos dicen que Chek no está penalizada directamente. Bueno, pero es que el banco, precisamente conocedor de esos ardides que se hacen con personas jurídicas y demás, penaliza a la empresa y a sus subsidiarias. Y todas estas son subsidiarias de una empresa que se llama, que tiene cuatro C, para no citar los nombres, ¿verdad? Entonces, realmente la empresa de carreteras y puentes fue penalizada por el Banco Mundial por actos de corrupción en Filipinas, ¿verdad? Y Chek, como tal, está sancionada en Jamaica, en Nueva Guinea, en Papúa, Papúa, Nueva Guinea, y en Tailandia, un lugar de estos allá de la Asia, porque precisamente el hijo del primer ministro, Mancock, del primer ministro, recibió sobornos. Entonces, realmente es una empresa que fomenta la corrupción. Es una empresa por la cual murió un ciudadano chino, un funcionario público, por aceptar dádivas de esta empresa. Entonces, si sumamos los elementos, una empresa corrupta que ha realizado actos de corrupción por el mundo y un contrato que viene atado de forma no transparente y que quieren que la Asamblea Legislativa lo apruebe, discúlpenme, pero eso hay que revisarlo muy bien. Y además, hay ciertas diferencias de criterios en cuanto el valor de la obra. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes dice que han sido muy exhaustivos y que han pedido tres valoraciones distintas. Es interesante que la firma mexicana Cali Mayor, que fue contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo para revisar el precio de esta obra, dio una estimación de 377 millones de dólares. Pero la estimación que está haciendo el propio gobierno chino mediante su empresa, da una cifra de 485 millones de dólares. Hay 108 millones de dólares de diferencia entre una y otra. ¿En dónde es que está? ¿En qué rubros? ¿Por qué razón es que hay 108 millones de dólares adicionales? Mire, esa pregunta es muy interesante y muy importante porque no se la puedo contestar. Cali Mayor, en su informe, de acuerdo a la información que tenemos suministrada por el Mideplan, señala que la información es insuficiente para realizar la estimación de los costos. Y estima que a pesar de que la información es insuficiente, que es proveída por mismo cheque. Ellos determinan que de acuerdo a la información que les suministra, el costo es inferior. Ahora bien, ¿qué pasa? En la Comisión de Asuntos Hacendarios, el señor viceministro nos dice que Cali Mayor establece un más o menos de 25 millones de dólares, sí, 25% perdón, que son 35 mil millones de colones. Y yo me pregunto, si el vicepresidente Lieberman hace un año estaba hablando de enviar este proyecto de ley y la estimación y esa variación en la estimación y colchón que tiene cheque para protegerse es porque no existe la información adecuada que estaba haciendo el CONAVI y el MOC durante todo este año para evitarnos por lo menos esa variación tan alta, por una parte. Por otra parte, el viceministro nos decía que eso estaba validado porque lo había validado información del mismo CONAVI y del Instituto Tecnológico. Bueno, resulta que tengo una nota en mi poder del Departamento Jurídico del CONAVI donde señala claramente que esa evaluación de costos, revisión de costos, no se hizo por el personal idóneo y reconocido legalmente para hacerlo. Número uno. Y por otra parte, aparece en medios de prensa, en días recientes, que el Instituto Tecnológico fue claro en señalar que requería al menos tres meses para hacer una evaluación un poco aproximada y le dieron solo 15 días. Entonces, de alguna forma me parece que se está utilizando una institución de prestigio como es el Instituto Tecnológico, a propósito, donde trabaja el Ministro de Obras Públicas y Transportes, una institución que es juez y parte porque la ponen a revisar los costos, pero además le dan parte del contrato para desviar un poco el control y la fiscalización que debe hacer. En alguna parte se detalla cómo se desglosan esos 485 millones de dólares que estaría costando, que estaría utilizando la empresa Cheque. Bueno, yo creo que debería estar en el contrato comercial de los montos establecidos. Lo que pasa es que me vi obligado a presentar un amparo ante el Ministro porque a mí no me ha brindado la información. En el próximo segmento vamos a seguir hablando de este tema. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Puntos de Vista, en su canal UCR. En esta ocasión conversamos con el diputado del Partido de Acción Ciudadana, Manrique Oviedo, acerca del proyecto de ley para autorizar un préstamo del gobierno chino para construir la carretera a Limón. Don Manrique, usted nos comentaba que pidió más información, pidió el contrato que se había negociado con el gobierno chino y que se lo negaron. ¿Por qué razón ocurrió eso y si ya finalmente pudo obtener una copia de ese documento? Bueno, vamos a ver. A nosotros, a nuestro despacho llegaron algunas observaciones de un grupo que se manifestó en contra de este proyecto. Entonces, inmediatamente lo que hicimos fue a enviar notas para tener la información real del proceso. Se enviaron notas, como le dije anteriormente, a Mideplan, al Banco Central y al Ministerio de Hacienda. Y, por supuesto, el proyecto de ley, que aquí lo teníamos. Y también, posteriormente, al Ministro de Obras Públicas y Transportes, una vez que vimos que se hablaba que tenía dos temas, un convenio internacional entre países y un contrato comercial amarrado a ese convenio, que es parte integral, y así está consignado, que es lo que vamos a aprobar, le solicito al Ministro que me brinde esa información, que me brinde el informe de Cali Mayor para revisarlo y demás, y eso no se me ha entregado. Y es, en el análisis de la información de Mideplan, del mismo Banco Central y del proyecto de ley, donde hemos podido obtener estas, y ver estas cláusulas, que en mis criterios son ofensivas, desde todo punto de vista, al menos de una persona que se considere medianamente patriota, que ame a este país y considere que seamos dignos. Porque realmente es ofensivo leer en un documento que se le diga a un país que no puede apelar a asuntos de soberanía para dirimir conflictos. Y además hay otros detalles, quizás, que habíamos comentado previamente, en cuanto, por ejemplo, temas que son de mucho interés para la población, como el asunto de los piajes, ¿cómo es que queda regulado el tema de los piajes en un proyecto como este? Bueno, vea usted que igualmente hemos conversado con la Administración sobre el tema de los piajes, e inicialmente nos decían que era por si acaso se requerían piajes, incluso pretendían minimalizarlo. Entonces se cuestiona, bueno, ¿y por qué introducen el tema de piajes si no es tan importante? Porque ya yo veía una empresa concesionada, manteniendo la carretera, perdón, y administrando los piajes. Y resulta que inicialmente se nos dijo que no, que era por si eventualmente se requería. Ya ha aparecido recientemente en medios de comunicación, donde el viceministro de Infraestructura, el señor Chacón Laurito, señala claramente que sí van a haber varios puestos de peaje, que incluso hay que ubicarlos donde las personas no se puedan escapar, y cita el ejemplo de Siquirres, y que probablemente van a costar alrededor inicialmente de mil colones por sentido. ¿Y eso en beneficio de quién? Bueno, el proyecto de ley dice que es para la manutención de la carretera, pero también establece que todos los estudios de los peajes, donde se van a ubicar el costo para fundamentarlo, también se va a achacar, digámoslo así, a acreditar al costo de la tarifa de peaje. ¿Cuál es la alternativa en el caso de que esas opciones calen más o menos? Es inaceptable que un crédito comercial, esto no es un convenio internacional, es un convenio una parte, una cuarta parte, ah bueno, hay algo importante, perdón, por eso en televisión el tiempo corre. El país tiene que pagarle por adelantado el 20% del costo de la obra a la empresa Cheque. O sea, casi que lo que nos van a dar ellos, entre comillas, el crédito blando, entre comillas, porque hay otros créditos mucho más blandos, con un interés del 2%, que es de 100 millones de dólares, en su totalidad hay que pagárselo por adelantado a la empresa para que inicie a trabajar. Esto es inaceptable para mí. ¿Por qué? Porque es un crédito comercial. Es un crédito como ir a cualquier banco a conseguir los dineros. En este momento la tasa libre está a .24 centavos de dólar. Es una de las tasas más bajas que ha habido en la historia. El efectivo está por todo el mundo. Cualquier banco internacional le va a financiar sin estas cláusulas tan vergonzosas. ¿Cuál sería el camino legislativo de ahora en adelante y qué medidas pretende usted poner en práctica para que esto sea aclarado o que sea rechazado? No sé cuál es el rumbo. El proyecto está en una subcomisión de asuntos hacendarios, donde están en la etapa de recoger información y se aprobó una moción para que fuera consultado a instituciones que se quería evitar su consulta. Lo que pasa es que esas instituciones requieren tiempo para analizarlo, tiempo para pronunciarse y el gobierno dice que esto tiene que estar antes del 31 de diciembre. Yo realmente veo el camino muy escabroso a pesar de que con algunas excepciones hay diputados que lo apoyan, incluso de la misma oposición. ¿Cuál es el clima legislativo que siente y el balance de fuerzas para que sea aprobado o rechazado? Mire, el Partido de Liberación Nacional cuando les interesa algo compra los votos, de muy diversas formas los compran. Y si ellos se empecinan en esto y no realmente hay una manifestación de las fuerzas vivas de nuestro país para pronunciarse al respecto, yo creo que el Partido de Liberación buscará la forma para pasar y continuar con este proyecto. Porque, por lo que usted nos ha contado, tendría avisos incluso de inconstitucionalidad. Por supuesto. O sea, a ver, yo lo he señalado, pero yo lo he señalado porque hay especialistas en los diversos temas que me han hecho ver las cosas. Yo, de alguna forma, he sido un vocero de todas estas cosas que hemos ido señalando en el pasado, en la historia, digamos, de este proyecto. Vea usted que en dos días, perdón, en dos días después de que llega el expediente a nuestras manos, nos damos cuenta de la penalización que existe sobre Cheque. Y el embajador que tiene nuestro país en China, que tiene toda la vida de vivir ahí desde que iniciaron las relaciones comerciales con China y en la administración, y a pesar de los antecedentes que tienen los negocios de China, donde hubo una penalización capital para personas, por recuerdo ahora, la contaminación con la leche, esta misma empresa Cheque, ¿me explico? Pero la administración capital, para aclarar, es condena de muerte. Por supuesto. En China se condena a muerte por tema de corrupción. Hay gente condenada a morir por corrupción. Y van a decir que no tomaron su tiempo para revisar eso, por favor. Ok, digamos que el escenario es, se aprueba, se presenta una acción de inconstitucionalidad o distintas vías legales, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué alternativa habría esto para poder construir ese proyecto? Hay formas. O sea, Costa Rica, recordemos, es el primer país centroamericano que rompe con Taiwán y establece relaciones diplomáticas con China. Bueno, hay que hacer valer, me parece a mí, la importancia geopolítica de nuestro país con ese amigo, entre comillas, que tenemos. Recordemos que China tiene más de 2 mil millones de millones en el tesoro de los Estados Unidos, ganando un interés de menos de un punto 25%. Entonces, a mí me parece que aquí faltó una gran capacidad de negociación de parte de estas personas, las que representaban nuestros intereses, para lograr realmente velar por los intereses de la nación. Y menos de la forma en que se ha dado este trámite. Yo esperaría que mis compañeros diputados, dado los antecedentes que existen, y la prueba, que no ha sido rebatida, porque no ha sido rebatida, aunque la presidenta diga lo contrario, tengan un poco de dignidad nacional y voten esto en contra. ¿China ha tenido un patrón de negociaciones de este tipo con países del tercer mundo? Y, no sé, de oferta de determinados beneficios a los países. Sí, hay personas, me decían recientemente que hay al menos 14 países africanos, otros me dicen que son 60, donde donan un estadio, y por cierto el Semanario Universidad recientemente ha sacado una publicación en ese sentido, donan un estadio, pero luego vienen créditos amarrados, como este que pretenden imponernos, y el que pretendían imponernos con la refinadora, donde, de alguna forma, ellos logran ir consolidando su agenda económico de desarrollo. Recuerde usted que China dice que va a sacar más de 225 millones de pobres en poco tiempo. Esa plata tiene que salir de alguna parte. Que salgan de donde la quieran sacar, que no vengan a Costa Rica a sacarla. Llama la atención que la diferencia de precios entre lo que dice el Banco Mundial y lo que dice la empresa Chex es de 108 millones de dólares, que lo que costó el Estadio Nacional de Costa Rica fueron 100 millones de dólares. Y llama poderosamente la atención esa diferencia y el costo del regalo que nos hizo el gobierno de Chile. Bueno, ahora, esos números son con precios de mano de obra costarricense, con todas las cargas sociales que tenemos y todo lo demás. Habrá que ver si a ellos realmente les están cubriendo y les están dando las garantías que ofrece nuestra sociedad. Precisamente en esta edición de Semana de la Universidad publicamos una colección de imágenes realmente curiosas en donde se pueden ver estadios en Zambia, en Guinea, en el Congo, en Mozambique, en Tanzania, en Gabón, que son muy parecidos al Estadio Nacional. Y donde también citamos, para que lo lean, en Semana de la Universidad citamos la táctica aprobada en África por parte del gobierno chino. Le agradezco muchísimo su presencia en nuestro programa, Manrique. Don Manrique ha sido muy claro en su exposición. Y a ustedes los invito a que se nos unan otra vez la próxima semana aquí en su programa Puntos de Vista en Canal UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!